hay noticias extraordinarias para los que queremos la libertad urgente de la isla mira ayer recibí una información que de quien viene la creo que es que en el hotel nacional hubo un altercado en el jardín que fue escuchado desde carpeta en el que el tuerto el alejandro el nieto de raúl amenazaba a canel la 10 canel delante de un miembro del gobierno de una ex república soviética a la que al que le estaban agasajando allí etcétera etcétera bueno por lo visto y por lo que se escuchó por lo que dice que se escuchó la cosa tenía que ver con amenazas de alejandro pidiéndole o exigiéndole a canel que impidiese de la forma que fuese la pérdida de la fortuna que tienen escondida y que ellos están siendo informados que la van a perder porque van a perder todo el oro que avala toda la fortuna que tiene en el exterior por lo visto le dio un ataque de nervios o de ansiedad a canel etcétera etcétera ya iremos sabiendo más de eso esto tiene relación con todo lo que estamos haciendo y sobre eso quiero quiero hablaros mira digamos que nosotros esto lo sabéis mucho muchos ya tenemos dividido la reclamación al régimen en tres partes no que son 185 billions que estamos buscando una conformidad de la corte federal en texas tenemos 15 billions en otra serie de pleitos distribuidos por el mundo y luego tenemos 10 billions de reclamación para restituir a los que fueron expoliados de propiedades al comienzo de la revolución bien vamos con ello mira se creó un holding en londres el holding y op en el que participaban la exxon chevron total shell y bp y en el régimen ha ido invirtiendo avalado por lingotes que tiene depositados en el banco de inglaterra y que sacaron ilegalmente de la isla han ido a lo largo de los años invirtiendo como ya he dicho varias veces hasta tener a precio de hoy a precio de hoy actualizaciones dividendos etcétera incluido a precio de hoy 185 billions que es el equivalente a 185 mil millones de dólares bien tenemos que saber una cosa muy importante que os quiero decir en los acuerdos de breton boots en new hampshire se decidió que es cuando se decidió la creación del banco mundial y del fondo monetario internacional se decidió que todos estos mecanismos financieros supranacionales se crearan usando el dólar como referencia internacional en 1971 estados unidos rompió el patrón oro por los inmensos costes que le suponía la guerra de vietnam etcétera etcétera y entonces la reserva federal norteamericana dejó de sostener el patrón oro en ese momento el dólar se convirtió en lo que se llama moneda fiat f i a t que es por imposición del gobierno norteamericano es decir son monedas o el dólar carece entonces y desde entonces de valor intrínseco pero tiene valor legal porque porque está decidido por el gobierno norteamericano el dinero fiat es el único que existe en el mundo desde entonces no el dólar sino el dinero fiat es existe por orden de autoridad de la autoridad que gobierna es decir no se puede cambiar por oro y así funcionan todos los dineros y todas las monedas del mundo desde 1971 es decir nadie puede ir al banco central europeo y pedir que le den oro a cambio de euros ni puede ir a la reserva federal a que le den oro a cambio de libras es decir desde 1971 el dinero dejó de ser fiduciario es decir respaldado por oro y pasó a ser fiat de acuerdo es decir en 1971 ya el dólar dejó de ser fiduciario dejó de estar respaldado por oro porque rompió el sostenimiento del patrón oro el propio gobierno de eeuu y adquirió el dólar valor legal por decisión del gobierno y desde entonces todos los países del mundo operan con dinero con moneda fiat bien otra cosa es distinta es quien tenga oro depositado puede avalar operaciones financieras en las que necesite efectivo y entonces lo avala con un dinero que tenga de su propiedad pero si nosotros lo que vamos a recibir va a ser efectivo porque el banco de inglaterra acepta quedarse con la titularidad del oro a cambio de entregarnos efectivo no necesitamos el aval porque después como país podremos crear dinero fiat como hacen todos los gobiernos del mundo en el momento en que sea la decisión del país el crear gobierno fiat está avalado con como cualquier otra moneda de cualquier otro país del mundo incluido los eeuu o cualquier país europeo o el país que sea porque es una decisión gubernamental y desde ahí y desde ahí adquiere valor legal es decir lo que pasa es que ese valor legal tiene que estar cimentado y fundamentado por un convenio aceptado internacionalmente porque para que se cumpla unos de los requisitos de las existencias de las monedas que es su capacidad de cambio su capacidad de cambio internacional por eso si la moneda que se crea está aceptada por el banco mundial por el fondo monetario internacional y por convenios internacionales no va a haber absolutamente ningún problema y operará la nueva moneda de la cuba libre con la mismo criterio de decisión gubernamental que ampara el valor legal de cualquier moneda de las que circula en el mundo el problema que tiene en los inventos que existen hoy en cuba es que se inventan monedas que no se reflejan en ningún convenio que no son aceptadas en ningún lugar y que por eso son el papel sin valor pero una moneda que se crea amparada por todos los requisitos según las explicaciones que acabo de dar es perfectamente legal como el mismísimo dólar estadounidense quiere decir que nosotros estamos ante la corte federal de texas buscando la conformidad de exxon de chevron de total de sherry de bp que es donde sabemos que se escondieron los 185 mil millones 185 billones en los que participan en el negocio del petróleo del régimen y el banco de inglaterra acepta entregarnos los 185 billones los 185 mil millones no hay más que hablar si se sabe que hoy se trabaja con moneda fiat y no con dinero fiduciario esto es cuestión de conocer las cosas bien nosotros con respecto a esto voy a adquirir otro compromiso de los compromisos que yo a pecho descubierto y a cara visible doy que es digamos lo que me diferencia de muchos otros planes o estrategias que no se sabe para cuándo van a surtir efecto yo me comprometo continuamente con respecto a esto creo que el acuerdo de conformidad de las partes entre las que no está el régimen castrista lo vuelvo a repetir nunca negociaría con el régimen castrista el acuerdo de conformidad donde las partes fundamentales son las petroleras que he explicado y el banco de inglaterra lo tendremos firmado para el 1 de abril la aceptación de la corte que evite el juicio y que acepte que el pago va a ser de esta forma y por ello vamos a recibir 185 mil millones o 185 billones en moneda fiat tan creíble tan operativa como el dólar como el euro como la libra esterlina como cualquier moneda poderosa internacional exactamente igual 185 billones o dólares lo vamos a recibir vamos lo va a aceptar la corte antes del 1 de junio la primera transferencia de los 185 billones a la cuenta de reestructuración para la cuba libre la vamos a recibir en un 10 por ciento del total antes del 30 de junio lo que son 18.5 billones o lo que es lo mismo 18 mil 500 millones de dólares la segunda transferencia antes del 31 de julio con otro 10 por ciento lo que quiere lo que quiere decir es que antes del 31 de julio tendremos ya 37 billones es decir 37 mil millones de dólares y la garantía de seguir cobrando hasta el total de los 185 billones por exigencia de la corte federal tejana que así lo acepta y así lo firmará y será de obligado cumplimiento para el banco de inglaterra por otro lado nosotros como os decía tenemos otros 15 billones 15 mil millones de dólares en otra serie de pleitos que tenemos que no son los concentrados ante la corte federal de texas sobre esto debo decir que hemos llegado a el acuerdo de llegar a un acuerdo con long star long star es un fondo de inversión norteamericano que es al primer reclamante por eso estamos en texas al que le hicimos y del descubrimos que había dinero del régimen escondido y hemos llegado a un acuerdo supletorio o suplementario con long star que estará preparado para el 1 de abril por el que long star se compromete a darnos los 15 billones 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 los 15 mil millones que tenemos reclamados por todo el mundo y cuando después las sentencias subran efecto long star será el receptor del dinero que se le vaya entregando en función de cada una de las sentencias pero nosotros nos aseguramos el cobro a razón de 1,5 billones es decir de 1.500 millones cada mes de forma que cobraremos los primeros el 31 de mayo en los segundos el 30 de junio y los terceros el 31 de julio y así mensual y sucesivamente hasta completar los 15 billones los 15 mil millones aunque permitimos ese fraccionamiento en 10 pagos lo que hacemos es asegurarnos desde el principio que vamos a tener los 15 billones explicados ya 185 billones y 15 billones son 200 billones para la cuenta de reconstrucción les pongo un ejemplo cuando salga a subasta definitivamente y después de este acuerdo la mansión de la zagaleta que nosotros pedimos al a la audiencia provincial de mala que mantuviera que nos permitiera mantener el secreto todas las actuaciones hasta que llegamos a este acuerdo monte que se subaste el dinero irá para la long star porque la long star ya nos habrá anticipado a nosotros el valor y luego queda vale me quedan dos minutos los otros 10 billones que son los billones que nosotros reclamamos en nombre de sociedades afectadas por expoliación en el momento en que entró la revolución eso no va para la cuenta de reconstrucción yo siempre he dicho que eran 210 billones 185 más 15 a la cuenta de reconstrucción y 10 para reponer los derechos ultrajados de los reclamantes a los que asesoramos o que confían en nosotros pongo el ejemplo de la exxon mobile por la refinería en nico lópez y otro ejemplo por ejemplo es de muchos de los afectados de una herencia muy conocida de las familias manso de contrera loyola pérez prado donde hay en miles y miles de afectados muchos de los cuales aceptan nuestra representación y estamos esperando a que todas las sentencias sean favorables para nosotros porque eso va a facilitar que de todo el dinero recuperado podamos revertir los derechos ultrajados desde exxon mobile hasta cada uno de los herederos de esta herencia es decir lo estamos haciendo siempre desde el punto de vista más eficaz y por eso no me preocupa por ejemplo la herencia antes que quitar todo al régimen porque sabiendo que quitando todo el régimen va a facilitar el pago a los herederos esto es de cajón y trabajamos siempre por prioridades y por importancias de forma que todo esto va avanzando a una velocidad extraordinaria necesito apoyos necesito menos críticas necesito menos opiniones necesito tal si lo estamos haciendo muy bien de verdad lo que necesito es más confianza más apoyo y sobre todo va a haber una cosa muy importante quiero que seáis dentro de nada vamos a estar manejando 200 bilios 200 mil millones para reconstruir cuba y es muy bueno que el pueblo cubano sepa quiénes somos porque aunque lo vamos a hacer con el apoyo de todos vosotros es bueno que alguien en holguín diga y quién es ignacio jiménez el tipo este que maneja 200 mil millones bueno pues el tipo que luchó para lograrlos y siempre luchó para ponerlos al servicio del futuro esplendoroso del pueblo cubano pido vuestra ayuda para compartir abrazo fuerte